Pues yo te veo mejor que nunca, ¿a que sí? Lo comentábamos el otro día, desde que lo has dejado con este, yo te veo como... como más ligero, más liviano, más liberado, ¿no lo sientes así? Sí, como que eres más tú, con menos carga, justo. No sé, puede ser. Pero no creáis que no me está costando todo esto, ¿eh? Al final te pasas ocho años pensando que es el hombre de tu vida, que vas a formar una familia. Toma usted que te pegas tú solito. ¿Pero quién te dice a ti que no puedes formar una familia? Mira este. ¿Qué necesidad tienes tú de formar una familia con un macho aefa? Que además, eso ya está para los obsoletos. Obsoletes totalmente. Ya, pero que yo no estoy para pensar en familias. Tú deberías, deberías. Porque esto que te ha pasado es porque te tenía que pasar, no es casualidad. Además, tú eres un claro ejemplo de persona que se puede permitir esto solas. Sole, completamente. Porque de hecho, es que no estarías sole. No. Puede ser. Pero es que además esto del vientre de alquiler, a mí es que no me da confianza, no me da seguridad. No, 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 eso está claro. A ver, yo tampoco lo haría, no, ni de coña. Con lo guapo que tú eres, y que al final te sale un troll. No, 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 no. Tú sí que eres guapa. Pero de verdad que no me convence. Bueno, no me extraña porque así no, eso está claro. Pero bueno, si necesitas que te ayudemos nosotras, ¿nosotras? Nosotras. Bueno, sí, 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 es lo que tú quieres. Claro. ¿Sería me lo estáis diciendo? Por favor, para que están los amigues. Les. Les. Salva, lo que tú necesites, de verdad. Un momento. Me habéis sacado el tema para... No, 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 para nada. No, 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 para nada. Esto ha salido sin más, así, fui, o sea, como para buscarlo. Qué cosas, ¿eh? Sí. ¿Y vosotras cómo estáis? ¿Nosotras? La verdad es que mejor que nunca. ¿Cómo para formar una familia? Pues no sé. Bueno, ahora que lo has comentado, pues no lo habíamos planteado, la verdad. No, la verdad es que no. No. Pero os digo una cosa, si los temas salen así sin buscarlos, no sé, igual puede estar bien. Claro. Claro. ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? Salud. Salud. Por nosotros. Por nosotros, sí. Les, ¿no? Les nosotros. No. Les. Les nosotros. Les nosotros. Les nosotros. Les nosotros.